¡Suscríbete al canal! 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 que chau, pierna piedra pierna delicioso calma Está rico Está rico cuando no hablo Es porque estoy gozándolo Está muy rico Es muy rico Camatito, Camatito, ¿no? ¡Muchito! Ahora que el Perú es hora de comer ya Justy, thank you ¡Muchito! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ese regalo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, Erly! ¡Que se te multiplique todo, que se te multiplique! ¡Se me cayó el arroz! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Delicioso, delicioso. Thank you. Gracias, pichota. Con mechica. Pichotita, pichotita. Que delicia, que delicia. Yo lo sé, por eso comía con tenedor de plástico, pero ahora me voy a comprar uno de madera, para que no suene feo. Gracias. Sí, voy al gimnasio. Mañana hay que comer tamales, chicos, tamales. Pizza hoy día, en la noche. Rame picante. Gracias. En la noche, rame picante, chicos. Después de correr al gim, para no perder la forma. Para estar en forma. Está súper rico. Está súper rico. Música Digo, vamos a probar un aerosol. Muchas gracias chicos por estar en el live Si les quiere Mañana comemos tamales Si, tamales, tamales Lo que quieran Lo que quieran que coman Me comentan abajo en los comentarios Que no se olviden de suscribirse Nos vemos Cuidate, cuidate